...nos este informe. Ante la declaratoria de pandemia global por el coronavirus, especialistas en salud dan una serie de recomendaciones al país. Cuando lleguen a la casa después de caminar por las calles, y peor, si han ido a un hospital, se sacan los zapatos y entran con otros a la casa. Evitar la aglomeración. Evitar el contacto de pasamanos, de perillas de puertas, etc. Porque esos son los lugares donde puede quedarse el virus por más de tres días. El celular, un objeto que utilizamos innumerables veces al día. Doctores recomiendan nipiar la superficie varias veces. Cuando nosotros estamos manipulando un celular, estamos también tomando del celular bacterias, virus, etc. Y lo estamos haciendo el uso en la mesa de la cena del almuerzo de la casa. Por favor, tomen en cuenta este detalle. También lo tienen que limpiar con un poquito de gel, de alcohol, y limpiar el celular cada rato, igual que cuando uno se lava las manos. Entre las medidas de prevención está el lavado frecuente de manos con agua y jabón, alcohol en gel u otro desinfectante al estornudar con el antebrazo o utilizar pañuelos desechables y consumir alimentos bien cocidos. Emergencia en todo el sector salud. ¿Qué ocurre en el complejo hospitalario de Miraflores de la ciudad de La Paz? El personal se queja por la falta de insumos. Los directores de diferentes nosocomios se declararon en emergencia porque aseguran no cuentan con recursos necesarios para combatir el coronavirus. Necesitará obligatoriamente una unidad de terapia intensiva y La Paz no cuenta con unidades de terapia intensiva que puedan soportar la demanda de pacientes de esta naturaleza en los próximos meses. Una cosa. Y luego, elementos mínimos, barbijos, gorras, botas, batas, etcétera, etcétera, se nos está dotando por cuenta gotas cuando los pacientes están llegando. Entretanto, el director del Tórax informó que la demanda para una semana del tratamiento de estos pacientes se requiere alrededor de 700 barbijos, 500 gorros, 200 batas y 3.000 guantes descartables. Hemos tomado los recaudos en cada hospital. En el gastro hacemos, toda persona que entra, hacemos un control, un tamizaje para descartar la enfermedad. Luego, si tuviéramos alguna sospecha, queda en observación y se le toma la muestra por un isopiado faringio que mandamos al CENETROF. No tenemos equipos de protección. Los equipos de protección son insuficientes para el personal de salud. Los directores de los centros médicos aseguraron que una cuarentena total debería ser el camino a seguir por parte de las autoridades y que si se...